Música 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 Yo soy el hijo de, de los espíritus Somos culpables de este sentimiento Me cobingaste en tu alma, sos Mi bendición es la soledad Yo soy el hijo del oeste Me adoptaron bajo el rock and roll Yo soy el hijo del oeste Yo soy el hijo del oeste ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!